No, no, más que felices estamos realmente agradecer a todos los que han venido el día que nos está haciendo, la cantidad de pescaditos que están saliendo cosa que no, que teníamos miedo, como te dijimos una vez, de bueno, de que algo nos fallara pero no, no, gracias a todos los que están acá y sí, sí, sí ¿Cuántos hay anotados y participando? 110, 115, porque más o menos, más o menos 110 participantes, seguro, seguro 110, sí ¿Algunos se han anotado previamente o han, digamos, caído en el momento? Tuvimos un montón de gente que nos estuvo llamando en el último momento y bueno, hoy faltaron algunos, así que fuimos acomodando los cupos pero hoy también vino un montón de gente a anotarse, la verdad estamos sorprendidísimos Sorprendido también que la región dice presente hoy, ¿no? Sí, uso de un lugar que no tenía tanta prensa Sí, no, 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 realmente estamos sorprendidos Y le queremos agradecer mucho al Club Afición Juvenil que nos brindó todo el lago y en todo, en todo nos ayudó, así que muchas gracias al Club por darnos las instalaciones, por ofrecernos todo y nada, súper contentos, la verdad que tenemos gente de Arroyo Cabral, Ticino, Río Cuarto Hay gente de Villa María también, así que agradecido completamente a todo el mundo Bien, hay premios, ¿no? También hoy es, digamos, más allá de participar tiene un toque de competición Sí, sí, tenemos cinco premios y después de los premios hay sorteos o sea que casi todos se van a llevar algo Sí, tenemos los fiscalizadores que son los que están midiendo cada captura que se hace ellos lo miden y bueno, después se vuelve al agua Después de esto, la gente pide concurso de pesca femenino, masculino, de hombre le han llegado sugerencias, ¿no? Sí, sí, la verdad que nos pidieron, de todo nos pidieron pero bueno, estábamos con el miedo ese de no saber cómo iba a salir todo y bueno, acá estamos, poniendo el pecho y gracias a Dios está saliendo todo como esperamos y mejor todavía ¿Y el sorteo de las cañas ya se hizo también? Digamos, los primeros eran anotados, que iban a sortear cinco Sí, sí, los vamos a sortear ahora al último, sí, 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 porque estábamos ahí que no llegamos y bueno, llegamos los 100 en los últimos días así que los vamos a sortear ahora en el transcurso de la tarde ¿Esto también les informa a ustedes que hay gente que les gusta o comienza a gustar? Creo que sí, que los niños son a los que nosotros apuntábamos y son ellos porque hay papás que me decían, dice, yo los llevo pero yo no tengo ni idea de pesca no importa, le digo, no importa, realmente agradecido hay hasta papás que nos agradecen por lo que hicimos, te digo, es una emoción que no se puede explicar lo que siento en este momento Felicidades Gracias Muchísimas gracias por estar presente Bien, ahí estaba entonces Guille Gracias Gracias Gracias